Vos también podés colaborar en grupos pequeños, visitalos, te están esperando, encontrá tu lugar. La mentira, ¿no? La mentira tiene un... ¿Cuántas cosas se puede sacar a la mentira? Primero, voy a contar. En el año 1998, el actor Katie Castillo y la actriz Gulli Kexy hicieron una telenovela mexicana llamada La Mentira. Valeria Vich hizo un tema. Mentira, toda mi vida ha sido una mentira. Hasta chistes se han contado en cuanto a la mentira. No solamente dice, sino también hasta publicidades se han hecho por la mentira. No sé si se van a poder escuchar, pero creo que ustedes lo están viendo, ¿no? ¿Sí? A ver, si lo puedo ver. Ahí está. Bueno, acá hablan, no te comas el verso, ¿no? Porque hay empresas de apurrecería que dicen que la apurrecería de ellos es más grande. Y cada uno sabe cuando va a comer al patio dormida, cuál apurrecer le gusta más que otro. A mí me gusta Wendy. Así que, bueno, es riquísima la Wendy. Yo le lo dejo, es carne pura. Y acá hay un techo que dice, no te comas el verso, mostaza, es mejor, ¿no? Así que, la mentira. Muchas cosas se han dicho de la mentira, pero en esta mañana lo que tenemos que aprender es dar pasos para encontrar soluciones a la mentira. La semana pasada habíamos estudiado en cuanto a lo que significaba la mentira y cómo se había originado. Y en realidad, ¿sabes? Una de las cosas que tenemos que saber para encontrar una solución en cuanto a la mentira es saber dónde se origina. Para poder llegar a ese lugar, limpiarlo y restaurarlo. Ahora, fíjese esto. Marcos capítulo 7, versículo 20 hasta el 23. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Dice así. Pedro decía que lo que del hombre sabe, esto contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades y el engaño. La lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas males de dentro salen y contaminan al hombre. El origen donde se origina la mentira y el engaño es el corazón mismo de los hombres. ¿Sabes? Pensando en eso, cito un ejemplo que me llamó poderosamente la atención. Génesis capítulo 13. Allí vamos a encontrar a Satanás, el padre de la mentira, engañando a la primera persona. En Génesis capítulo 3 vamos a encontrar a Eva y vamos a encontrar también a Satanás. Me voy a pedir a alguien que pueda leer Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Bien fuerte. El que lo tenga y lo pueda leer, se lo voy a agradecer. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer. Con que Dios ha dicho, no comáis de este árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo él, y él, y el mal. Hasta el 7. Hasta el 7. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar las sabidurías. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaba el mismo. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantar. Aquí vamos a encontrar a Satanás engañando al primer ser humano en la tierra, a Eva. Ahora, Eva, lo primero que me llama la atención es que Eva no se asustó de que un animal le hablara. ¿Se dieron cuenta? La serpiente le habló y ella no se asustó. Pero, ¿saben qué es lo que hizo Satanás? Es diseñar una pregunta para que ella se engañara en su corazón. La pregunta estaba diseñada para insinuar que Dios no era bueno, que Dios era injusto, que no era justo. Porque podían comer de todos a los menos de uno. Era injusto. ¿Por qué el tío le prohibía comer a ella de un único árbol? ¿Y saben por qué? Porque ella quería comer del fruto prohibido. Él engañó. ¿Por qué? Porque, prestención a esto, no fue engañada. Su pecado más... El pecado más importante no es... Perdón, el pecado no más importante no era haber comido el fruto, sino el de desobedecer a la palabra de Dios. Él le dijo, no comeréis. Y ella que hizo, desobedeció la palabra de Dios. Y después le creyó la mentira a Satanás. Porque le dijo a ella, ¿qué cosa le dijo la serpiente? Seré como Dios. Conoceré el bien y el mal. Ella deseó ser igual a Dios. ¿Y sabés? Es la estrategia que usa muchas veces el diablo para engañar a cada uno de nosotros. No mea al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguien va a amar al mundo, el amor del Padre no está en él. Es la estrategia que el diablo utiliza para engañar nuestros corazones y desviarnos de Dios. Amando a este mundo. Amando a todo lo que el mundo nos ofrece. Pero lo que hacemos es desobedecer a Dios. Y el amor del Padre no está en nosotros. Porque nuestra voluntad está por encima de la voluntad de Dios. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Dice Génesis capítulo 17, versículo 9 y 10. Vamos a buscarlo. Perdón. Es Jeremías 17. Jeremías 17. Versículo 9 y 10. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura. ¿Sabés? Acá cuando habla del corazón, habla en el final de la mente. Es considerado como el centro de los deseos emocionales. Lo primero que debemos hacer es que la mentira es pecado. ¿Sabés? Mientras tanto, que nosotros en nuestro corazón consideremos que la mentira es algo sencillo. Y si todo lo hace, todo lo hace. ¿Qué mal puede ser una mentira piadosa? Mientras que consideremos que la mentira no tiene consecuencias, que consideremos que la mentira no es tan mala, siempre vamos a ser esclavos de nuestras propias mentiras. Debemos ser igual que a Dios. Pablo dijo, ser imitador de mí como yo de Cristo. Aquí Dios no va a desafiar a nosotros, a vivir como Cristo vivió, en verdad. Y ser imitador de Él. Y si eres imitador de Él, debo considerar esto. La mentira es pecado. Proverbios 6.16 Proverbios 6.16 al 19. ¿Quién quiere verlo? Bien fuerte. Bien fuerte. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la anécdota mentirosa, las manos de la tramadora de sangre inocente. ¿Sigo? Sí, por favor, hasta el 19. El corazón que imagina pensamientos iniguales, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia, usted hermano. Dios aborrece la mentira. Si Dios aborrece la mentira, si yo quiero ser igual a Cristo, si yo quiero ser parecido a Dios, debo considerar la mentira es pecado. Y yo debo aborrecer la mentira. Fíjese esto. Dios aborrece la mentira. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Tengo que entender algo en mi vida cristiana. Que si realmente quiero parecerme a Cristo, debo aborrecer la mentira. Y debe ser para mí una verdad y una convicción. Porque es la que me va a ayudar a mí a tener un estilo de vida diferente. Mientras que yo considere que la mentira es una válvula de escape para los momentos difíciles, para los momentos de depresión, creo que el desafío más grande en la vida cristiana es convencerse a uno mismo que lo que para uno es fácil es pecado. Ser hombres y mujeres íntegras para Dios. Ahora, quiero decir otra cosa. La mentira siempre trae consecuencias. Las mentiras siempre traen consecuencias. El diablo siempre te va a decir, o vos te vas a autoconvencer, como hizo Eva, que no va a pasar nada. Porque lo bueno que pensó Eva en ese momento fue, si yo como este fruto, voy a ser igual a Dios. Voy a conocer el bien y el mal. Y nada más. Ese autoengañón que sobrevió a Dios, hizo su voluntad sobre la voluntad de Dios, pero también hubo consecuencias. La mentira trae consecuencias. ¿Sabes? Algunas cosas. Las mentiras rompen la unidad de la familia, pero también de la iglesia. Fíjense en Especios capítulo 4, versículo 25. Especios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros de un solo, perdón, de uno del otro, miembros de los unos, de los otros. Una de las cosas que debemos comprender, cuando estamos dentro de la iglesia, que es lo más difícil, que es lo más difícil, pero creo que es lo más difícil, pero creo que pueda entender este concepto, que cuando le mentimos a nuestro prójimo, le mentimos a Dios. Porque todos somos un cuerpo, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu, y todos somos miembros de la iglesia. Entonces, si nos mentimos a nosotros, le mentimos a Dios. Y si nos mentimos a Dios, rompemos una reunión. Fíjate la consecuencia y lo profundo que es la mentira en la vida de la gente. Rompe la reunión dentro de la iglesia. La mentira a veces agrava los problemas, porque una mentira te lleva a otra mentira, ¿no? Y te lleva a otra mentira. Y cada vez te hundís más. Es como la arena moderiza. ¿Vos viste a hablar de una película de la arena moderiza? Que cuando la gente se mueve, más se hunde, más rápido se hunde. De la misma forma que cuando uno miente, y es una costumbre, es una mentira, y una mentira tapa a la otra, lo único que hace es agravar el problema y las consecuencias. Porque cuando te descubran, va a ser una caída grande. Una caída grande. Sabes, la mentira se descubre siempre. La mentira se descubre siempre. Probablemente dijo, la mentira tiene patas cortas. Probablemente en el capítulo 12, versículo 19. 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es así, siempre la mentira en algún momento se va a descubrir. Se va a descubrir. Vos crees que lo hiciste de la mejor manera. Nadie se dio cuenta. Pero hay algo que te quiero decir. Dios siempre descubre la mentira siempre va a salir a la otra, sea cual sea. Cuidado. La mentira trae consecuencias. En algún momento, en algún momento, se va a descubrir. Segundo punto. Debo considerar que la mentira, perdón. Debo comprender que tengo que agradar a Dios. Debo entender que la verdad siempre es mejor. Yo debo siempre comprender que la verdad es mejor. No debo decir que la mentira me va a hacer zafado un momento. Siempre tengo que decir la verdad, sea cual sea. Ahora, una de las cosas que debemos entender, que muchas veces cuando uno dice la verdad, no va a complacer a la otra persona. Hay momentos en la vida donde hay situaciones que te ponen en una prensa. ¿Alguna vez escuché de un pastor que dijo lo siguiente? Si vos cometés algo, dijo así. Si vos cometés algún error, vos siempre me amas. Siempre me amas. Si estuvo pastorazo, tenías el filosofío. Así se me ha llegado la mentira, es como lo de impide todo. ¿Sabes? La mentira siempre te alcanza. Mirá lo que te voy a hacer. No debo, debo entender que la verdad siempre va a triunfar. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, 10. Debo entender que la verdad siempre es mejor. Gálatas 1, 10. No siempre, cuando uno diga la verdad, va a complacer a todos. Fíjese que dice Gálatas 1, 10. ¿Qué quiere leerlo? Dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues, si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sabes? Hay algo que debemos tener en nuestro corazón siempre. Y debo agradar a Dios. Siempre debo agradar a Dios. Y todo lo que hayas, hacerlo de corazón. No para los hombres, sino para Dios. ¿Sabes? Cada cosa que uno hace en la vida cristiana debe tener una motivación. Y la motivación perfecta es querer agradar a Dios. Y por consiguiente, siempre voy a decir la verdad. Si yo quiero agradar a Dios, siempre voy a decir la verdad. ¿Sabes? Me acuerdo que cuando era chico, tenía que... Yo trabajaba... Yo comencé a trabajar a los 12 años. Trabajaba y estudiaba. Mi mamá era viuda. Yo era hijo mayor, así que yo tenía que salir a trabajar. Y mi primer trabajo fue como cadete en la casa de electricidad. Acá va más. En Urbina. Electricidad Gamarra. El hijo de Gamarra era mi amigo. Y entonces papá me había dado un trabajo que lo que yo tenía que hacer era ir a buscar los productos a todas partes. Y me acuerdo que... Él me daba... Por ejemplo, en la secretaria me daba un papel que era como el GPS. Me ponía... Tomás el 244. Me dice al chofer que te baje de la calle tanto que el 244. Caminás tres cuadras a la izquierda. Dos a la derecha. La casa de enfrente, color amarillo, total de timbre. Así estaba todo el piquete. Y él me daba un dinero para ir. ¿Y qué hacía yo? Yo quería comprar una graciosa prima de la próxima. Entonces, ¿qué hacía? Juntaba tickets en la calle. Entonces pasaba como que había viajado de más. Entonces cubría el valor de la plata que había gastado. Y yo tenía que ir a vivo. Hasta que ya me descubrieron. Me da vergüenza cuando me descubrieron. ¿Sabes? Siempre, siempre. La mentira tiene pata corta y trae consecuencias. A veces era vergüenza. A veces es otra cosa. ¿Sabes? No puedo controlar tampoco cuando digo la verdad. Es el vidente de la verdad. A veces uno quiere mentir para que la otra persona se ofenda. O por ahí. Que no le caiga mal. ¿Viste? Lo tiene que decir siempre la verdad. Fíjese esto. Proverbios capítulo 9, versículos 7 y 9. El que corrige al conocedor se acarrea a prenda. El que reprende al impío se le atrae mancha. No reprende al conocedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amanece. Da al sabio y se da más sabio. ¿Sabes? Una de las cosas que a veces nos cuesta decir cuando vamos a decir la verdad a nuestros hermanos es ¿Cómo lo vas tomando? ¿No? Y tenemos a veces miedo de decirlo. Y decimos una verdad. O lo decimos tal cual como tendría que ser. Cuando vos vas a marcar el pecado a otra persona es la parte más difícil. Y a veces vos querés aliberar a las cosas. Pero no la ayudás. Al contrario. Lo único que haces es como... Bueno, es pecado, pero no es tan pecado. Anda tranquilo, no te preocupes. A veces nosotros tenemos que tomar el valor de tener la actitud de decirle a Dios. De decirle a las cosas como tienen que ser. Pero no solamente exhortando de este tamaño. Sino ayudándole y decírselo con amor. Y ayudarle a él a comprender que lo que está haciendo es pecado. Y darle una solución a su problema. Yo debo darle una solución a mi hermano. Yo no le tengo que cargar una mochila. Yo tengo que ayudarlo a seguir avanzando en la vida cristiana. Pero con la verdad. No con la mentira. Con la verdad. Ahora, ¿sabes? ¿Cómo sería esto que... ¿Cómo debo responder siempre con la verdad? Veamos los apuntes. Y quería leerles algunas cosas que pusieron. La verdad. Cuando se prefiere a alguien para que compres algo, no diga, no tengo dinero. ¿Viste que a veces cuando vas por la calle y te quieren ofrecer las medias con chicos? Ah, diseño, por favor, yo estoy haciendo esto. Y te quieren meter las medias. No tengo dinero. ¿Qué? Recién sabía loblar a guinales. Claro, soy jubilado. Voy a pagar la fila para pagar los impuestos. diga gracias no me interesa por el momento cuando alguien te pide que diga que no tenga que no está cuando está en casa es tu jefe no diga lo siento no se encuentra en este momento y hace así lo siento como un día no puedo decir eso pero no te puede atender en este momento chamán cinco minutos antes de que se vaya cuando te mandan un mensaje y por más tarde te clavó el visto no digas no se me cagó la batería no te puedo responder simplemente no te puedo atender en este momento te llamo más tarde o te presiona respondeme no digas eso sino trataba de buscar la verdad y decir las cosas como tiene que ser no tratemos de buscar la solución más fácil porque puede ser que la mentira tiene y siempre se va a descubrir ahora como puedo cambiar la vida cristiana como puedo dar ese paso importante acuérdense que debo considerar que la mentira que la mentira es pecado y eso va a armar un compromiso no con el ser humano es con Dios yo considero que Dios dice eso y quiero obedecer y quiero vivir para Él y quiero hacerlo con todo el paso porque quiero dar la gloria a Dios ¿sabes? un hombre de integridad un hombre que siempre dice la verdad que no dice malas palabras que se conduce de una forma correcta se identifica con Cristo y la gente que hay alrededor se da cuenta que hay algo diferente en vos se da cuenta que también has cambiado que Cristo ha hecho algo importante en tu vida que ha hecho un cambio en tu interior lo que Dios quiere es a través del Espíritu Santo combinar tu corazón lo que Dios quiere es que nosotros llevemos todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 todo pensamiento a la obediencia de Dios no a mi conveniencia no a mi voluntad como muchas veces nosotros cuando pedimos consejos estamos buscando un consejo y buscar el oído de la persona que me va a contestar como yo quiero que me conteste y no aquella persona sabia que me va a decir lo que no quiero ver esta vez una de las cosas más difíciles pero la más hermosa es ser dominado por el Espíritu Santo y ¿saben cómo uno es dominado por el Espíritu Santo? a través de la obediencia a la palabra de Dios ¿dónde dice eso? Juan 17 17 santificamente tu verdad tu palabra es verdad ¿sabes? Dios quiere ir limpiando nuestra vida de todo ese engaño que hay en nuestro corazón que viene desde la claveza propia de nosotros porque dice que la vida dice que sale de dentro de nosotros así como el pecado por un hombre pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron lo que nosotros le hacemos heredar a nuestros hijos es la maldad es el engaño pero está dentro de nuestro corazón arraigado y lo que nosotros tenemos que hacer es morir nuestro yo para que Cristo viva más en nosotros con Cristo esté juntamente justificado y ya lo vivo yo y ese es el dominio del Espíritu Santo en nuestra vida cuando yo pongo mi voluntad junto a la voluntad de Dios y trato de obedecerle ahora digo es muy difícil yo sé que es difícil querer cambiar para Dios pero digo lo primero que tenemos que hacer es librarme a ver tengo que tener un corazón más íntegro debo librarme de este engaño debo arrepentirme con todo mi corazón ¿sabes? cuando uno se arrepiente de todo corazón se arrepiente confiesa y se aparta si yo lo nombro la mujer de engaño yo me arrepiento lo confieso a Dios como Dios lo confiesa que es abominación pero también hago un paso más que me corresponde a mí que es me aparto me aparto muchas veces muchas veces la mentira está en un ambiente familiar muchas veces la mentira está en un ambiente laboral muchas veces la mentira está en un ambiente de grupo de amigos bueno si ese amigo si ese grupo de trabajadores que ese grupo de personas me hace mal lo que yo tengo que tomar es una decisión yo no me voy a juntar más con ellos pero ellos me buscan enseñarles la verdad a través de la palabra de Dios y ahí una sola cosa le va a ocurrir o la palabra de Dios convierte a esa persona o la persona se aparta de la palabra de Dios se va a ir lo que tenemos que buscar es personas que vivan la verdad y que estén con nosotros y que nos acompañen y que mutuamente nos podamos levantar cuando caemos buscar amigos y mujeres y amigas que quieran vivir para Dios comprometidos tomando esa decisión importante de que no se vean esos chistes de mentiras que muchas veces ocurren a propósito hay un par de versículos de esto pero debemos arrepentirnos y apartarnos Proverbios 28.13 Proverbios 28.13 el que encubre su pecado no prosperará más el que confíe y zapata alcanzará y cerramos ¿sabes? hay algo que el diablo te va a decir y te va a engañar pero no seas tan comprometido con Dios no te las puedes por Dios porque si te las puedes por Dios no vas a poder disfrutar esto, esto, esto también dos fines de semana podes hacer seminal y veces pero a la noche te vas a hacer unas cosas ¿sabes? el relo muchas veces nos trata de vender una y media verdad como lo hizo por Eva ¿se acuerdan? así que le dijo que no podes comer de todos los árboles que hay en la fe él sabía muy bien que solamente de un árbol lo podía comer pero lo que quería hacer era engañarla y el diablo lo que hace con nosotros es engañarnos nosotros tenemos un buen sentimiento un buen deseo pero el diablo trata de engañar nuestras vidas y hacernos creer que esto te va a dar satisfacción como hace a veces cuando el diablo con los hombres cuando tratan de decirle bueno pero no hay nadie pero no podes ver esta mujer podes hablar con ella podes tener palabras lindas con ella y a la mujer a veces le gusta que los hombres que no es su esposo o que no es su persona le gusta escuchar lindas palabras que la halaguen que le diga que es linda que es y el diablo que hace es que el diablo una planta una trampa que cuando caes es amar es como un ajeno yo siempre describo el pecado como el quinoto ¿se acuerda de mi otro? ¿cómo se le dice? chiquitito, naranja ¿se acuerda? ¿cómo es la cáscara? dulce y adentro naranja así es el pecado ¿qué pecado es feo? todos los pecados son estos pero adentro cuando caes es salvo así es la mentira por momentos afás la vana pero cuando caes es amar adentro de corazón te sentís amar la falla de Dios es lo mismo el uso se apaga la alegría desaparece porque se va rompiendo esa comunión porque yo decidí hacer mi propio romitar antes de romitar y me inviento a mí mismo y me autoengaño creciendo que lo que estoy haciendo es correcto y es mentira muchas veces pensamos que aún haciendo chistes ¿viste? los chistes a veces tienen media verdad y media sí hay que cuidar de los abuelos que cuentan chistes a los abuelos debemos cuidarnos con la mentira ¿viste? llegaste tarde no ¿cómo se llama? lo que pasa es que se dificultó la rueda del tren pero si yo te vi a alguien uberga en el paseo fluido van a estar vamos cuidado con las mentiras como te decimos y como lo decimos ahora ¿cómo puedo cambiar yo de eso? de ser un hombre que a veces miento y a veces digo la verdad primero como decía antes debemos ser dominados por el Espíritu Santo pero también hay momentos donde debemos pedir la fuerza a Dios para decir siempre la verdad porque en nuestro corazón empieza a funcionar algo que se llama miedo miedo si digo esto me va a pasar esto entonces tengo miedo y no lo digo a ver si le digo la verdad y se ofende y nunca más me habla entonces ¿qué debo hacer? es tomar fuerza en los filipenses cuando tenés que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces yo voy a decir la verdad entonces cuando vos tenés que decir la verdad decís todo lo puedo que tiene fuerza en el mundo ¿qué te quiero estar acá? yo sé que algunos lo conté y otros no se acuerdan y mejor así lo puedo contar yo sé que lo que les voy a contar a ustedes pero quiero buscar el ejemplo de esto no le pasó a ninguno yo sé lo pasó a mí yo sé que a ustedes no le pasó yo me peleaba siempre con mi mamá no le pasó nunca a otros yo también yo me peleaba con mi mamá mi mamá decía guau y yo decía guau me decía truco guau y yo me peleaba tu cuerpo y yo me decía guau y yo me peleaba tu cuerpo y yo me peleaba y siempre le contestaba a los que siempre tenía la razón y ahí hasta que una vez escuché un versículo que dice honra a tu padre y a tu madre entonces mi corazón comenzó a ver una lucha yo cuando mi mamá me quería pelear yo decía honra a tu padre y a tu madre le contestaba entonces me venía a pelear honra a tu padre y a tu madre entonces ¿qué hice yo? en este otro versículo padre no se esperen a su vuestro sí entonces le digo está mal lo que estoy haciendo está mal porque yo uso la palabra de Dios para cubrir lo que estoy haciendo mal entonces ¿qué tengo que hacer? aprender a tratar de dominar a tener dominio propio entonces ¿qué hice? para no contestar a mi mamá agarró un vaso de agua y cuando mi mamá venía a pelearme se lo tiraba a mi mamá cuando venía a pelearme agarraba el vaso de agua lo ponía a mi boca pero no lo tragaba entonces yo no le podía contestar a mi boca porque tenía el agua a mi boca entonces ¿qué hacía? si yo hablaba se me caía todo el agua pero si no habla si en este momento ¿cuánto te quería decir? que era Dios ¿tú dijiste a mi boca y corta la boca quieres es dar Dios yo le dije a Dios te ponía mal pa удantes míremo me ponía mal pa cuente me ponía mal pa cuente entonces decía Dios ayudame a mí me costó un montón Yo le quiero responder, yo creo que ya no le ayudaba, pero ayudaba a no ser peleador. Yo sé que esto te honra. Entonces cuando mi mamá se tranquilizaba, tragaba el agua y me acordaba de un versículo, y entonces había paz. Ahora, no fue fácil, pero sí había, quiero animar esto, que cuando uno tiene que decir la verdad, tiene que tratar de controlarse, dejarse dominar por Dios, obedecer a su palabra, llevar ese mal pensamiento de querer responder o querer decir una mentira a la obediencia a Cristo. Y pedirle a Dios, dame fuerza y dame las palabras correctas para decir la verdad. Ahora, debo comenzar a vivir cada día en verdad. Debo comenzar a vivir la verdad cada día. Juan 3.21 Juan 3.21 Si lo tiene, le puede ayudarlo a la lectura. Más que practique la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus dudas son hechas en Dios. Practicar la verdad demuestra este mundo de que somos justos. Practicar la verdad cuando alguien pone tus ojos para decir, pero este es un tipo que dice la verdad. ¿No te sucedió? Ah, si lo dice él, es verdad. O tu jefe te busca, vos que sos cristiano, decime. ¿Viste? Porque sabes que vas a hablar con verdad. Ahora, debo vivir, debo escoger decir la verdad también. Porque en este momento vos tenés la oportunidad de decir la mentira o decir la verdad. ¿Se recuerdo cuando trabajaba un alto para ir al shopping, teníamos el reloj para marcar? ¿No? Yo tenía un compañero que me decía, digo, cuando vas a marcar el tuyo, a marcar el tuyo. El cristiano es mío. ¿No? Lo hice una o dos veces. Dice, ¿qué tal más? Y después le dije, claro, yo solo soy cristiano, no lo voy a hacer más. Al principio lo hice por compañero, pero después le di cuenta que estaba a marcar. ¿Viste? Porque vos fijate, paréntesis, ¿no? Pero vos fijate, yo que agarraba, agarraba con el tuyo, fichaba. Entonces hacía así, y el sinto que está vuelve a sentir atrás. ¿Viste que hay para la seguridad? Y el otro que dice, mira, pero es fácil. Si no agarraba el tuyo y el mío, y pasa así, pasa el mío, después agarraba, agarraba, agarraba así, agarraba así. Me enseñan hasta los trucos. Pero después dije, no, 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 yo soy cristiano, no lo voy a hacer más. Así que decidí, no hacerlo más, le demostré que yo era cristiana. Después el muchacho saltó a cruzado. ¿Sabes? Debo coger, decir siempre la verdad. Salmo 119, 30. Vamos rápidamente. Salmo 119, 30. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Escogí qué? Esta vez, Dios no te va a hablar. Dios te va a enseñar esta verdad. Pero vos tenés que hacer la propia. Eso significa vivir. Es apropiarse de la verdad. Y decidí que escogí caminar en la verdad. Yo escogí porque yo era verdad a Dios. Eso significa vivir por fe. Es creerlo en la vida. Es creerlo en la vida. ¿Sabes por qué debemos caminar por fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Deben ser hombres y mujeres que debemos caminar por fe. Debemos escogerse fiel a la verdad. La tercera de Juan 3. Dice, puesto mucho me regociqué cuando vinieron los hermanos y me dijeron testimonios de tu verdad. Y de cómo andás en la verdad. Qué hermoso es poder que alguien diga, che, qué bueno. Anda en la verdad, su nombre de Dios, la mujer de Dios. Escogí buscar la verdad. Salmo 51, 6. 51, 6. Es Salmo. 51, 6. ¿Qué dice el silo para Dios? He aquí. Tú amas la verdad y lo íntimo. He aquí. Tú amas la verdad y lo íntimo. Y los secretos me has hecho comprender sabiduridad. Escogí buscar la verdad. Paréntesis. En lo íntimo preguntaría a Dios. ¿Sabes? Cuán importante es tener un devocional. todos los días todos los días lo que va a suceder es sacar algo y colocarlo por dos ¿sabes? la vida cristiana es eso es sacar un correcto para colocarlo por dos ¿se acuerdan de segunda de Pedro, capítulo 2 no, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 que dice, desea como niño que esté nacido en la derecha espiritual una adulterada para que por ella cristal es para la salvación pero en su contexto dice en el versículo 1 desechando pues toda malicia todo engaño, toda hipogresía para poder desear, para poder buscar la sustitución debo primero sacar lo incorrecto para colocar lo correcto que es la palabra de Dios si yo, le voy a contar algo yo tardé yo estoy en el caso de ustedes pero yo tardé dos años en dejar de decir malas palabras cuando acepté a Cristo en mi corazón dos años me propuse en mi corazón no decir malas palabras porque me acuerdo que cuando fui a un campamento me enseñaron que la dice que el verdadero cristiano de su boca no sale ninguna palabra entonces fue un gran desafío para mí cuando volvía a mi casa porque era una letrina entonces yo decía muchas malas palabras a veces no saben que decían muchas palabras yo decía palabras siguientes sabía dónde pegarle a los otros pero me propuse en mi corazón no decir malas palabras el primer año fue no decirla el segundo año de no pensarla ¿sabes? debemos buscar a Dios y debemos caminar con un corazón íntegro debemos buscar la verdad ¿por qué? porque Él es verdad Él dio un ejemplo Juan 14 es el que dice yo soy el camino ¿qué cosa? la verdad Él es el ejemplo Él es la verdad por eso yo decidí vivir para Él con un corazón íntegro Él primero me dio el ejemplo a mí de cómo debía conducir ¿qué va a pasar con un video? ¿se escucha? ¿se escucha? ¿no se escucha? ¿allá? ¿se oye? porque es importante el aula para este video ¿no se escucha? ¿no? ¿no se escucha? ahí está los chicos puedo estar teniendo el pie ¿puedo ver y frente? ¿no? 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 Me dejo a rebarrar un poquito para que se puede escuchar el audio. No se peguen, chicos. ¿No, no? ¿No, no? ¿No, no? ¿Le interesaría? Ahí está. Claro que sí. Antes de tu pasión, quiero que trate. Ahí está. Escuchen. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresa el 17. Sí. Pero quiere que escriba 16. Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? ¿Por qué no puedo usar a gente que no sea de mi equipo? Le diré algo. Piénselo esta noche y déme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor Luis. Bien, ¿y qué decidió? Es de mi equipo. Señor Nelson, agradezco mucho trabajar aquí. Pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor. Lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiarme. Acepta el trabajo. Ajustaremos su mano. Será un honor para mí. Bien. El trabajo es suyo. Vosca revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Vamos, Javier. Gracias por su integridad. No es muy común. Muchas veces podemos llegar a encontrar nuestra situación bien difícil. de que te ponen en una situación bien difícil. Es una cosa que le hacen trabajo. Pero siempre que sí la verdad es la mentira. Y siempre la mentira va a ser descubriente. Júnez dijo lo siguiente. Si dices una mentira porque crees que va a ser mejor, su deseo no se cumplirá. Diga la verdad y se sentirá mejor, porque reflejará que Cristo vive en usted. Vamos a hablar. Nuestro buen Padre Celestial, queremos agradecerte por esta gran oportunidad de abrir tu palabra. Queremos rogarte de que tú nos ayudes a conservar de todo lo que hemos visto, algo en nuestro corazón. Y salir desafiado de la iglesia, pensando una sola cosa. Quiero agradarte a ti. Quiero ser una mujer y un hombre de verdad. Quiero ser igualito, mon Padre. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser hombres y mujeres de valor. Que tengamos la fuerza de Cristo para decir siempre la verdad. Padre Celestial, ayúdanos a tener ese dominio propio. Que cuando tenga que decir la verdad, lo diga con orgullo. Y no con miedo. Que realmente podamos ser hombres y mujeres. Que busquemos la edificación del uno por el otro, aquí en la iglesia, diciendo siempre la verdad. Usando palabras correctas. Y prepara nuestro corazón para cuando alguien tenga que marcar en nuestra vida un error. Ayúdanos a aceptarlo de la mejor manera, como lo harías tú. Padre Celestial, gracias, porque tú eres claro. Porque enseña siempre a vivir de una manera diferente. A que otros puedan darse cuenta de que Cristo vive y vive en nosotros. Queremos rogarte, Señor Jesús, que tú nos bendiga en este día y en la semana. En nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos. Y que podamos ser hombres y mujeres que honren a Dios. Se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.